Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches a todos los que se vayan conectando y a los que no, ya saben que el programa queda grabado en todas las plataformas de Radio Ritmo Latino. Estamos disparando por ocho plataformas completamente independientes entre fanpage de Facebook y obviamente canales de YouTube y también la red social LinkedIn. Entonces, la verdad es que el día de hoy vamos a iniciar con un bloque de programas, mi querida Natalia, de programitas que creo que van a venir muy interesantes. El tema está muy interesante. Ya viste las imágenes, ¿verdad? Sí, sí, está brutal. Aparte, el trabajo que estás haciendo es sensacional. Ajá. Buenas noches y ya le entramos de lleno. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, muy buenas noches. Te voy a pedir una disculpa de antemano porque aquí donde estoy está lloviendo y puede que haya rayos que nos corten la luz o el internet o algo por el estilo. Entonces, bueno, si por alguna situación de esas les pido una disculpa de antemano, no quiero que suceda, pero pues como dicen, yo traigo el paraguas aquí por si llueva, para que no llueva. No, está lloviendo, está lloviendo. Bueno, porque también hay rayos y centellas. Están cayendo por acá igual. Híjoles, bueno, pues ya nos hacía falta un poco de lluvia, especialmente en muchas partes del país estamos sufriendo la falta de lluvia. Entonces, pues también bienvenidas, Tlaloc, bienvenido, Tlaloc. No, sí, sí, la verdad es que se requiere, se requiere. Digo, yo, yo, yo la verdad es que, digo, yo ya llevo tres años en que lo que venga, ¿no? Si es calor, bienvenido, si es frío, bienvenido, lo que sea, digo, porque no, no se puede hacer nada, ¿no? O sea, aquí está, aquí, aquí hablamos de temperaturas de, en este estado son temperaturas de 40, 42 grados, pero con sensaciones térmicas de siempre de 6 o 7 grados encima. La semana pasada tuvimos sensaciones térmicas de hasta de 50 grados, o sea, imagínate. ¿Y eso fue a la sombra o ahí al rayo del sol? Obviamente al rayo del sol, pero a la sombra, pues. Sí, 45, fácil. Exactamente, pero digo, como no se puede hacer nada, a mí me ha funcionado, de verdad me ha funcionado no clavarme. Porque yo veo que si es de acá, o sea, que si es del estado, y este, y la plática es, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho calor, no aguanto el calor, no aguanto el calor. Y yo creo que eso te hace más calor, creo yo. Bueno, no, no, no hablemos más de ese tema, nada más estaba yo, este, pues. A ver, este, pues la semana pasada nos quedamos en un tema, pues, escabroso, porque, bueno, tuvimos el asunto del campo, y el daño que le hemos hecho al campo, es reversible, pero muchas cosas no, porque ya se fueron al subsuelo, ya se filtraron a las, pues a nuestros mantos acuíferos, es verdaderamente desastroso, no tomen agua, tienen que hacer una serie de filtraciones, háganlo, vale la pena, cosechen agua, ahorita que está lloviendo, por favor, no dejan que se vaya el agua, hagan sus aljibes, hagan sus presitas, hagan, tómense el tiempo de reservar y guardar agua, y antes de usarla, pues, denle el tratamiento que requiere para que no se enfermen, porque están muy caros los medicamentos, y todavía en México se mueren muchos niños de diarrea, y es muy fácil que se deshidraten las personas por falta de líquidos, pero pues entremos al tema, porque esto no es gratis, esto ha sido inducido, se tomaron 50 años a meternos en unas nefastas costumbres, eso de comprar la botellita de agua, eso definitivamente ha sido lo peor que han hecho, porque se te mete a tu organismo, tú crees que estás tomando agua limpia, y en realidad estás tomando un montón de porquerías del plástico que constantemente se está disolviendo. No, 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 sí, de hecho... Y más si lo dejas en el carro y se calienta el... Sí, o sea, hay estudios que ya indican que el agua de lluvia, ya inclusive el agua de lluvia ya no es, ya no es ni potable, ¿no? No, 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 estamos bien mal, claro que pues si hemos sido muy silvestres y nos tomamos las cosas, pues vamos haciendo nuestras defensas, eso con mucho cuidado, ¿no? Porque no siempre, no siempre podemos escaparnos de los bichos. Bueno, pues este, a ver, ¿cómo se llama el título de hoy? El título de hoy está pesado, la narrativa y la oposición controladas. ¿Empezamos con la primera? Vamos, entremos en materia. Entremos en materia. Primeramente, pues obviamente... El título. La primera imagen, obviamente. Bueno, nosotros somos los centinelas de la cultura y pues nosotros presentamos, yo y todos los centinelas que están despiertos, tú, Ronald, eres uno de estos centinelas, ¿sí? Entonces, ahí dice, cuentos de hadas, leyes y otras mentiras. Adelante. Claro. La que sigue. Bueno, pues mira, hace tiempo hubo una película muy interesante que se llamaba The Side Guest y me recordó mucho, me acordé mucho de esta película y dije, no, 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 voy a tratar de compartir con el auditorio el día de hoy, cuando lo parecido que son estas historias. Entonces, si nos vamos, pues, ¿qué te gusta con los egipcios que parece ser la más antigua? Pues había un personaje, ¿no? Que nace el 25 de diciembre. Él es el Dios de la luz, tiene 12 discípulos. Dios realiza milagros, es crucificado y muere por tres días y después resucita. Bueno, tres mil años antes de Cristo, ¿va? Antes de Cristo, tres mil años antes, ya existía este personaje, les llaman avatars, pero bueno, para mí es un... Una cuestión impresionante porque, pues te puedes decir que las civilizaciones antiguas, pues ya escribían, ya tenían, este... Pues esta historia, cuando digo una historia, es porque la repetían, mucha gente no sabía leer, no sabían escribir, pero la historia existía, ¿no? Entonces, tres mil años antes de Cristo sí existía. Pues un personaje muy parecido aparece en Grecia, también nace el 25 de diciembre, también es hijo de una... Digo, es hijo de una virgen, es crucificado, muere por tres días y luego resucita, ¿sí? Atis. Atis. Sí, bueno, en Persia hay otro personaje contemporáneo de Atis y también, pues, por lo que ves, es hijo del sol, ¿no? También tiene esta... este aura muy especial, ¿no? Tiene doce discípulos, es hijo de una virgen, que bueno, pues, este... Eso también es una cosa muy extraña, realiza milagros, es crucificado y muere por tres días y es... este... resucitó, ¿no? Y bueno, y en la India, ya más de este lado, ¿no? Simplemente 900 años antes de Cristo, también hay una mujer que da luz a un hijo, que es la estrella de Oriente, ¿no? Realiza milagros y resucita, ¿no? No lo crucifican, pero... pero pues no se muere. Y bueno, y luego tenemos, pues, el que más conocemos, la historia, el cuento, la narrativa, porque narrativa significa la narración. ¿Cómo va el cuento? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo va esto de Jesucristo? Ah, pues, este... en el siglo cero, en Nazaret, nace un 25 de diciembre, es hijo de una virgen, María, se llama María, y luego, bueno, tiene discípulos, ¿no? Y uno lo traiciona, lo crucifican, bueno, pero antes de que lo crucificaran, hizo un montón de milagros, hizo muchísimos, toda la Biblia está llena de los milagros y testimonios de sus milagros, ¿no? Es crucificado, muere por tres días y resucita. Entonces, bueno, pues, echemosle un hojazo a las fechas, ¿sí? Y entonces, nos vamos dando cuenta que estas narrativas, pues, hacen mella, ¿no? O sea, se enquistan en las civilizaciones miles de años, ¿no? Tres mil años antes ya estaba un ser con todas esas características. Así que, eso es lo que quiero que entiendan. Las narrativas son muy difíciles de cambiar. Es más fácil, como dice una gata revolcada, ¿no? La misma gata. La misma gata, pero revolcada. Ahora sí, la que sigue. Claro. Fíjate que antes de pasar a la siguiente te quería preguntar. Sí, adelante. Pero, a final de cuentas, sí estamos viviendo esta era, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, sí nos rige, ¿no? Esta narrativa de dos mil veintitrés años, la continuamos. Como, por ejemplo, yo tenía, 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 del de tres mil años, tenía una pequeña visión, pero, por ejemplo, nos trajiste ahorita, bueno, y el de Krisha, pero Atis y Mitra, fíjate que no, no los tenía ubicados. Qué buena, qué buena información, qué buena información trajiste, eh, queridos. Este, es importante. Bueno, ahora nos vamos a las costumbres, porque fíjate que el, el precursor del ajedrez, no hablar del precursor primero, pues era una, un juego que se llamaba Chaturanga, un juego de la India, y fácil data a, tras unos tres mil años, sí, otros tres mil años. Aquí el, el asunto es que ellos tienen un animalito que es el elefante, el elefante es una maravilla en la India, porque trabaja y trabaja duro, es muy fiel, tiene sus características. Y, obviamente, pues ves la simbología, y, y, en todo, los peones, son como las flechas, ¿no? Son los soldados, y el obispo viene, se convierte, o sea, el, el, el elefante se convierte en el obispo. Y, 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 y entonces, pues, las reglas son muy, muy parecidas, casi idénticas. Bueno, entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta que la gente que jugaba ajedrez, pues aprende a hacer esto de las estrategias militares. Claro que acuérdate, este, la palabra militar es, 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 haz de cuenta que te despojas de tu persona, tú ya dejas de ser tú, y te conviertes en un militar, una arma, tú te conviertes en una arma, ¿sí? Entonces, sin querer, cuando, cuando los jugadores empiezan a adquirir el placer de ganar la partida, pues se vuelve muy adictivo, o sea, se sienten como que ya, híjoles, no hay nada como ganar, ah, olvídate, pagan cualquier precio con tal de ganar, ¿no? Entonces, este hábito de la competencia, pues, se ha filtrado a nuestra, pues, a nuestros, a nuestro mundo. Este es un mundo que viene, pues, tanto de la India como de Europa, porque adoptaron este juego y se les hacía sumamente importante el rey, la reina, ¿no? El, el, el caballito, la torre, ¿no? Las defensas, y, y los peones, pues, sacrificaban todo el tiempo a los peones. Si tú has jugado ajedrez alguna vez, hay grandes estrategias, pero casi, casi matas a la mitad de tu gente para ganar, ¿eh? Y eso, eso es muy trágico, pero yo pienso que este es un cuento, un cuento que inventaron en la India para, pues, matar al rato, en vez de estarse picando con una, con las flechas físicamente, decían, pues, vamos a jugar un partido de ajedrez o de chaturanga, y, órale, vámonos a jugar chaturanga, y entonces era tanto el placer de ganar o de jugar y de, y de las emociones fuertes que decían, mañana nos vemos para otro partido, y así se la pasaron, y, y, y les pasa a mucha gente que se vuelven adictos al juego, a ganar. Claro que es, este es un juego de estrategia, pero es un juego de estrategia militar y te pierdes totalmente, dejas de ser tú y te vuelves, pues, un general, porque tú vienes siendo el rey o la reina y tu equipo, y todo, todo esto es parte de ti, y esto deja, pues, un carácter osco, ruin, ¿no? al, al, al que se vuelve adicto a esto, porque nada le, 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 le satisface tanto como ganar, y entonces, pues, los negocios se vuelven otra forma de adicción, y, y hacen trampa, y te dan gato por liebre, y, y hacen muchas cochinadas los, los señores con tal de ganar dinero o ganarte a ti, o inclusive si tú eres su competencia, pues, arruinarte de alguna manera con tal de ganar, ¿no? Entonces, este, este jueguito que tú dices, ay, pues, no mata ni una mosca, no, 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 es muy antiguo, igual que la, que el, que, que todos estos personajes que vimos, los avatares, tienen mucho peso, se convierten en una parte, casi, pues, parte de nuestra plasma genético, ¿no? Parte de la plasma de la sangre que, que, que corren nuestras venas, pues, ya está, brinca cada vez que gana, ¿no? Y, ay, mira, te ganaste, y todo el mundo brinca, ay, ya, mira, ya gané. Entonces, es, es, es un hábito mucho, muy arraigado en muchas culturas, y, por desgracia, la trajeron a México. Creo que nosotros, eh, los prehispánicos, pues, teníamos el juego de pelota, donde también había, pues, un, una, una ganancia, ¿no? El equipo que ganaba no le cortaban la cabeza, o creo que le, o sí le cortaban la cabeza, ya no, ya no sé las reglas del juego. A los dos, a los que perdían y a los que ganaban, ¿no? Yo no sé cómo estaba la cosa, porque, este, admito mi, mi ignorancia, admito mi ignorancia, pero tú lo acabas de decir, este, ahí lo que estaban duros las apuestas, ¿no? ¿Quién va a caer primero? ¿Quién va, quién va a meter la, la pelotita al aro primero, ¿no? Y así se van. Entonces, eh, pues, el fútbol ahorita, tú, tú, ves el fútbol, este, Ronald, tú, tú eres, este, amigo del deporte, haces apuestas. Fíjate que, inclusive, yo creo que el, que el fútbol, eh, es otra, otra herramienta para, es, es, es otra herramienta para la guerra, ¿no? O sea, para que la guerra fuera pacífica, para que no muriera, ¿no? O sea, siento que muchos deportes están, están focalizados en esa parte para evitar que nos estemos matando, ¿no? Pues, sí, que las pasiones se desboquen en el, en el partido, ¿no? Y, 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 y hasta ahí lleguen, ¿no? Pero, pues, sí, tú ves los hooligans y estos tipos salen matando al contrincante, o sea, tampoco que digas tú, oye, este, son muy tranquilitos o son unas ovejitas blancas, pues, fíjate que no. No, 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 y de, y de hecho hay un, hay una palabra que ahorita se me dio, la voy a buscar, una palabra, porque es como un tipo trastorno, o sea, cuando tú estás inmerso en una bola de gente y te gana la pasión, te gana el fanatismo, te gana todo eso, tú puedes hacer una persona completamente diferente, sí, claro, o sea, tú podrías hacer cosas. El miedo se contagia, la alegría se contagia, la exuberancia se contagia, es, este, sí, nos, nos colectivizamos, en ese, nos electrificamos con, con el, con las emociones, o sea, compartimos directamente las emociones. Egregor, se llama egregor. Ándale, se llama egregor. Egregor. El deporte rey que, sí, sí, sí. Este, y bueno, la cosa es, es esto, ¿no? De, de, de que es un cuento, ¿no? Te cuentan la historia de que, pues, el, el que meta más goles, ese es el ganador, pero ¿qué ganó? Pues, el reconocimiento de la gente y el otro, pues, es el perdedor y, pues, les vale gorro quien pierda, o sea, al, al único que le ponen atención es al ganador. Y, entonces, es por eso que es muy triste el, 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 el perder. Pero, pues, muchos de estos partidos están arreglados, ¿no? El box, otros tantos deportes que, pues, que quieren que pierda una persona y le pagan por perder. Y yo no dudo que, que hasta en el fútbol les paguen por perder. No, yo creo, sí, yo creo que todos los deportes, ¿eh? Yo creo que, yo no, yo, o sea, intentamos, intentamos, este, cegarnos de ese fanatismo, pero en todos hay apuestas, en todos hay apuestas. Y, y ahorita con, ahorita, ahorita las apuestas son, o sea, me da risa porque hay apuestas de, ¿cuántos tiros de esquina? ¿Cuántos saques de banda? O, o, o sea, no, ni siquiera, ya se, ya se profanó el, el, el marcador. O sea, el marcador a veces es lo de menos. ¿Ya cuántas veces le agarra el portero fulanito de tal? Y, y, y ahí está más cañón porque ya quiere decir que está todo teledirigido, ¿no? Exacto. Y, y además, eh, es tiempo. Tu atención. Y el tiempo que pones en algo, nunca vuelve, jamás. Una vez. No, yo, por ejemplo, cuando tuve a mis hijos, ahora que fue el día de las madres, pues es un gran privilegio. Oye, perdón. Pero si no aprovechas. Felicidades también, felicidades. No, pero ya pasó, ya pasó, fue antiguante. Ya estamos a dos días. Pero lo que voy es que muchas personas no se dan cuenta que el niño crece tan rápido que si no le pones atención cuando es chiquito, nunca vuelves a verlo así, de chiquito, de bebé, así todo tiernito. Entonces, es, es una maravilla, una maravilla, una maravilla gozar a tus hijos. Entonces, para, para mí, esa es la vida. La vida, eh, ¿qué estás haciendo viendo un partido y apostando? Si no es un juego, un mito en el que te metieron, ¿para qué? Que no pongas atención a tus hijos, para que no le pongas atención a tu cosecha, o que no le pongas atención a otra cosa que le podrías estar poniendo atención, a cultivarte. Porque el partido va a ser la misma pelota, un gol acá, otro gol allá. O sea, ok, sí, hay movidas espectaculares, hacen los jugadores maravillas, es todo un ballet lo que hacen estos señores. No lo niego, no lo niego, todo un espectáculo. Pero la gran mayoría son aburridísimos, porque nomás están perdiendo el tiempo. Entonces, no es tan espectacular el juego como quisiera uno, y tampoco lo vale. Porque, digo, si tienes una pierna rota, como tuve yo un tiempo, y dices, bueno, pues ya no puedo salir a hacer otras cosas, aquí me quedo a ver el partido. Pero esto, esto, reitero, es un cuento. Es un cuento que jala. Y por la cuestión de todo mundo le gusta, o por las apuestas, o porque les van a cortar la cabeza al final, pesa, y pesa mucho. Había que en la época de los, estos, caballeros que andaban con unos palos así, se aventaban, así uno enfrente del otro, me te voy a tirar. No, a ver, te voy a embestir con mi flecha o con no sé qué cosas. Bueno, yo decía, ¿quién quiere ir a ver eso? Pero pues eso hacían los romanos también. Era un circo sangriento, la gente frustrada, pues pedía más sangre, querían sangre, levantaban, gladiadores y estas cosas. O pues sacaban a León y se comían unos cuantos cristianos, porque no eran tan populares los cristianos en esa época. En fin, este, vayamos a la siguiente, porque ya no me acuerdo qué sigue. Ah, la narrativa, perfecto. Bueno, como ves aquí los cuentos de hadas, leyendas y otras mentiras. Bueno, la primera, leyes. Esto es algo muy interesante que sucedió a un rey sumerio que se llamaba Ur-Namú en el 2000, o sea, al siglo XXI antes de Cristo. Y entonces, pues el imperio de Saragón, Saragón, sucumbió por una tremenda sequía. La gente se empezó a morir, empezó a tener toda clase de broncas, ¿no? Horrible. Y este señor pasó a ser rey porque se le ocurrió, vamos a organizarnos para prevenir las hambrunas, para que la cosecha se dé rápido y se restauró. La fauna y la flora a una velocidad impresionante y se conoció como el Renacimiento de Osumerio. Y él escribió las primeras 57 leyes de esa época. Y estoy hablando de un lugar muy diferente, México, Mesoamérica, Anáhuac, tiene su historia. Aquí no la vamos a ver, nada más estoy, para que ubiquen que con solo 57 leyes creció, se dio toda la cosecha, se dio todo, 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 todo maravilloso, ¿no? Y entonces se inspiraron los griegos y luego el Imperio Romano redactó, pero pues ahí todos metían su cucharota y llegó a tener 2,700 leyes. Entonces, como que le exageran un poco la nota, ¿no? Claro. Y bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, si ya te das cuenta, las leyes nacen por una necesidad, pero luego se enloquecen con las leyes. Aquí también, ¿no? La teoría de la evolución, más bien se convirtió en la nueva ciencia, que sea un culto a la ciencia. Y esto no fue casualidad. Este señor, que se llama T.H. Huxley, ¿no? Él se adjudicó, se dio el nombre de el perro de Darwin. Y entonces se dedicó a promocionar su teoría de la evolución, para decir, la superioridad del más fuerte, la evolución selectiva, sin sentido y ningún propósito. Miembro de la sociedad Fabiana, quienes ya insistían en el control poblacional. Esta palabra Fabiana deriva de un grupo en Roma, en Italia, y ellos se quisieron llamar así. Más adelante vamos a hablar más. Mientras tanto, este es otro señor, que era su opositor total y absoluto. Se llama James Dwight Dana, ¿no? Casi contemporáneos, casi, pues vivió más años Dana, James, Jaime. Jaime vivió más años. Pero él era un científico geólogo, zoologo norteamericano, que desarrolló la teoría del origen de los continentes. O sea, era un cuate que estudiaba a fondo, imagínate. Se preguntaba de qué estaban hechos los minerales, por qué hacían erupción los volcanes, todo, 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 ¿no? Y él afirmaba que la vida terrestre tenía un propósito direccional y de adaptación al medio ambiente, completamente opuesto a la teoría de la evolución, que efectivamente ha sido falsa. Porque el tener armas más grandes no te hace más fuerte. Fíjate, Ronald, que los changos, los changos alfa, que matan a personas, digo a personas, a otros changos, o a gorilas, ¿no? Que matan a otros gorilas para tener más gorilas femeninas, hembras, va a tener más hembras. Sí, serán fuertotes y grandotes, pero su reinado no dura mucho. O sea, en cosa de meses, los jóvenes se organizan y le dan crán en un dos por tres. O sea, ¿por qué? Porque tienen memoria y no se les olvida la humillación que les hizo pasar. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita hay un documental, El Reino de los Chimpancés, creo que se llama. Mira, no lo he visto. No, velo. Si puedes verlo, velo. Son como cuatro o cinco capítulos. Ganó muchos precios en premios el documental porque es obviamente actuado por chimpancés de verdad, pero narrado. O sea, toda esta narrativa y marcan justamente lo que estás mencionando. Inclusive dices, ah, sí, sí venimos de los changos. Cuando acaba, cuando acaba, cuando acaba. Pero ahí demuestra que esto de la superioridad no funciona. Ser gandalla, ser el gandalla que mata, que pega, que amedrenta a otros, no es símbolo de superioridad. O sea, realmente. Ahora sí que lo dije sarcásticamente porque dices, sí, sí, sí venimos del chango porque pareciera que estás viendo. Bueno, pues somos mamíferos. Oye, pues, o sea, gatos, perros, o sea, todos los mamíferos tenemos muy, muy, muy parecido nuestro instintos. Pero, por ejemplo, no sé, creo que no lo vas a ver. Te lo voy a enseñar un poco. Pero no, órale, échame a perder el documental. Es que el rey quiere quedar bien. Incluso cuando lo golpean, le pegan, él tiene que hacer un pasillo en el cual va rompiendo ramas y todo eso, demostrando su autoridad. Pero inclusive, aunque esté lastimado, lo tiene que hacer porque quiere seguir creyendo bien. Y cuando comen changos, para ellos es un ritual como de posicionamiento. Entonces, él cuando mata a los changos, el rey solo le da chango como que a los más allegados a él con los que quiere hacer alianza. Entonces, digo que, o sea, cualquier situación similar al ser humano. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pura coincidencia. Rapidísimo, te voy a poner unos mensajitos acá. Muchísimas gracias a todos los que nos están comentando. Gracias por comentar porque el algoritmo solo se mueve de esa manera. Regalándonos comentarios, regalándonos que nos compartan, interacciones. La verdad es que esta mujer cada ocho días nos va a traer temas impresionantes y si se los pierden, pues ni modo. Pero la verdad es que sí. Aquí vamos a seguir. Mira, que los vean grabados. Si gustan. Aquí en vivo, aquí en vivo, estamos tú y yo. Y pues nada, ojalá nos manden comentarios y sugerencias. Con mucho gusto nos vamos a tomar en cuenta. Claro que sí. Claro, claro. Te los veo rapidísimo. Dice, por ejemplo, este creo que es el señor Oronia, obviamente titular de la radio en la que estamos transmitiendo. Hoy hay que disfrutar cada momento. También hay, obviamente, saludos, muchísimas gracias. Goretti Cantón, nuestra compañera de los deportes. Bueno, ella es angelóloga, pero la tenemos en los deportes porque hay que hicimos hacer un pequeño híbrido. Le agradezco. Siempre muy atenta con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Goretti. ¿Alcanza a leer esta? Que dice, las leyes las inventa el hombre para el bienestar, pero el que hace la ley hace la trampa. ¿Cómo ves? De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar porque ya ves ahí ya los romanos, pues ya están. ¿Qué dice? Guau de Darwin. Sí, así se proclamó el perro de Darwin. Sí, porque lo estaba defendiendo y lo estaba promoviendo, promoviendo. Sí, 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 Huxley. Y además es el papá de los otros Huxley que escriben El Mundo Feliz y 1984. Toda una serie de cosas interesantísimas que bueno, la para otros programas. Claro, claro. Claro que sí. Entonces, a ver. No, no. Esa es la nueve o la diez. Va para atrás. ¿Segura? Sí. Sí, sí, sí. A ver, esperan, 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 esperan. Creo que, creo que, es que como no veo el número, no, a ver, esta era la cinco. Ah, bueno. Sí, estás bien. Sí, estás bien. La seis. La seis, la seis. Sí, tienes razón. Es la seis. Muy bien, perdón. Discúlpame. No te recuerdo. No, es que como no veo el número, ahí con el letrerito de abajo, no alcanzo a ver el número. Pensé que era la nueve. Bueno. No, no te recuerdo. Si vieron la fecha de nacimiento de estos señores, ellos vivieron en la época cuando más grande estuvo el imperio británico. ¿Sí? Y después, pues, poquito antes, bueno, hay un montón de cosas trágicas, 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 pues, pierden a la India, ¿no? La China, le meten todo, las guerras del opio, pues, todo lo que hicieron en Sudamérica, lo de los diamantes, pues, hay un señor que se apellida Rhodes, que es este, de Rhodesia, que, bueno, el estado de Rhodesia en África, bueno, país de Rhodesia en África, creo que ya ni existe, no sé, a lo mejor sí, me estoy confundiendo. Bueno, este señor es el que inventó que los diamantes eran para siempre. ¿Por qué? Porque quería vender un montón de diamantes y inventaron el cuento, y ahí vamos otra vez, la narrativa, que si tú quieres a tu novia o quieres a esta esposa o te vas a casar, porque, bueno, ya vimos que las iglesias empezaron, pues, nosotros te tenemos que casar y bendecir tu matrimonio a tus hijos y todo lo demás, porque si no, no funciona. Diosito no te ha dado la bendición. Y entonces, pues, era como una bendición darle un anillo de compromiso. ¿De qué? De diamantes. Entonces, te puedes imaginar las miles y miles, si no es que millones de diamantes que se vendieron solo por el cuento de que el amor se representa con una olla, con un anillo de diamante, porque el diamante es para siempre. Entonces, bueno, como buenos románticos que somos, ay, suspiramos, ¿no? Y ahí se nos derrite el corazoncito. Órale. Y también tontamente, ¿no? Porque, pues, no sabes, o sea, En el universo hay más diamantes que árboles, por ejemplo, ¿no? Pues, mira, yo no he ido a contar los árboles ni los diamantes, pero para mí todas las piedras son lo mismo, es un mineral y tan, 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 ¿sí? Y ahora que hacen los diamantes, circones, les llaman, también son diamantes, pero, ah, no, bueno, es que este, lo sacamos y pusimos a 50 mil niños muertos de hambre a escarbar la tierra y es por eso que vale tanto. No, hazme favor de no matar de hambre a los dos niños y que por favor ya no sigan buscando nada, nada bajo tierra, nada, por favor, ya párenle a su, a su tren de, ay, necesito más oro, necesito más plata, necesito, no, 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 por favor, tú vales porque estás vivo, porque te das cuenta de las cosas, nada más por eso, no necesitas el anillo de compromiso y no necesitas las demás tarugadas, pero esa es parte del cuento, por eso te digo, la narrativa es tan fuerte, tan pesada, y la meten a chaleco y eso lo inventaron en 1700 y tantos, lo de las joyas, no las joyas de la corona, las joyas, las joyas, y esto era muy de los hindúes, muy de los persas, muy de, muchas personas que manejaban estas cosas como dinero, miles de años daban ahí, ay, mira, un rubí, un circón, o qué, para saber, cuántas cosas, ay, les decía, pues mira, y te voy a decir, honestamente, tienes que tener mente de pollo, para que te llame la atención una fregaderita brillosa, sí, un cerebro de pollo, porque en eso se fijan los pollos, andan ahí viendo a ver qué brilla, porque lo que brilla es un gusano, el gusano que está vivo brilla, las cucarachas brillan, los pinacates brillan, o sea, todos estos insectos brillan, entonces, por eso van corriendo tras lo que brilla, y entonces, pobres de nosotros que nos ponemos a, ay, mira, qué bonito, porque brilla, no, eso es mente de pollo, no, pasemos entonces a la, al tema de que el imperio británico era enorme, pero las, sí, sí, bueno, alguna pregunta aquí, no, es que esto, hay una pregunta final, pero ahorita te, ok, bueno, nomás quería que la fecha se fijaran en la fecha, no, 1889, y acá en la siguiente que vas a poner, los Fabianos, ándale, la sociedad Fabiana, eh, decidió de manera sigelosa, ocho años antes de cambiar el mundo y crear un socialismo para los ricos, porque conocieron a Marx y dijeron, oye, qué buena onda, pero pensaron en socialismo para los ricos, no para el resto de la gente, eh, y establecieron una cosa que hasta la fecha la gente cree que es una, este, realidad, todos los noticieros hablan la economía, es que la economía, es que la economía, y tú, te están evaluando por esto y tienen escalas de esto, otro, puro cuento, puro rollo, no tienen forma de medir absolutamente nada, la economía no tiene nada que ver, o tienes que comer o no tienes que comer, punto, esa es la pregunta del día de hoy, no, ay, si, vendió, subió las ventas de no sé qué, que si el Wall Street, que si la, la casa de bolsa, esos son casinos, están apostando, están haciendo porquería y media, no es cierto, señores, no se la crean, y estas personas querían controlar todo lo que consideran ese valor, si tú consideras de valor el oro, la plata, las monedas, pues estos señores inventaron que las instituciones bancarias tenían que regir absolutamente todo, y eso fue lo que hicieron, y esta imagen que ves ahí, ellos decidieron repartirse el mundo, y están con unos masos, creando el mundo a su antojo, y al fondo ves el escudo de los Fabianos, que es un lobo vestido de borrego muerto, si alcanzan a ver el escudito, o sea que es, son hipócritas, todo, o sea, van a matar a la gente con cariño, con azúcar, con comida, si, con diabetes, con todo lo que puedan, pero no vas a sentir nada, es como la rana que le van subiendo despacito el fuego, dicen, mira, te voy a poner aquí en el agüita, pero la ranita no se da cuenta que es una olla, y que la olla está empezando a hervir, y de repente ya no siente nada, porque pues ya se coció la pobre rana, así estamos, todos en este mundo de la economía y el socialismo para los ricos. Ahora sí, vamos para la que sigue, si hay alguna pregunta, no, qué bueno. Bueno, sí tengo, tengo algunas cosas, por ejemplo, ahorita Goreli te está diciendo, las piedras rodando se encuentran, dice el tri. Claro, así dice el tri. doble moral, sí, eso está ahorita de moral, sí, 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 pues lo que decíamos de las leyes, son leyes para ustedes, no para mí. El juego de ajedrez, yo soy dueña del tablero, por lo tanto, a la hora que yo quiero, te quito el tablero y que ya no juegas, ya decidí que tú no juegas, a ti no te voy a dejar jugar, este es mi tablero, así, esa es la clase de jugarretas que se gastan estas personas, porque ellos deciden quién se va a ser famoso, con qué se van a ser famosos, entonces dices tú, a ver, esos cuentos tan sosos que te dicen, es el best seller, ¿best seller de qué? Y dices, bueno, a ver, lo leo y dices, pues, ¿por qué es el best seller? Ah, porque pues alguien por ahí dijo, y tú tienes que pensar que eres tarado y que no, no, es una porquería de libro, es una basura, el autor zurra libros porque pues tienen 50 autores fantasma, como maquinita haciendo libros, haciendo libros, y bueno, así funcionan estas personas. Si me imagino, me imagino, bueno, pues, este, la cosa es que sí, ¿qué dijo la verdad o la mentira? Bueno, pues este, este señor H.G. Wells, este, era un, un tipazo para escribir, y él escribió el, este, el primero Hombre en la Luna, ¿no? la invasión de los marcianos y la máquina del tiempo. Este es muy interesante porque a mí me gusta mucho la, la ciencia ficción, yo fui muy ávida, pues, de, de otros autores, ¿no? No me voy a meter ahorita porque pues es un montón de cosas, pero lo que encuentro es que el hilo conductor son las aplicaciones tecnológicas, la nave espacial, este, toda esta manipulación por ejemplo, del tiempo, todas estas ideas empezaron a surgir en esta misma era, o sea, al principio del siglo pasado, ¿no? Justo cuando, pues, la gente, pues, tenía acceso, había la, la era de la industrialización que empezó a permitirle, pues, muchos lujos a las personas, tenían su chambita, tenían su trabajo, y pues, ¿en qué gastaba? Pues, me compro un libro, y así se iban, ¿no? Entonces, estos libros, se compraba uno y se lo pasaban todos, ¿no? No, no era como que me lo voy a quedar en la biblioteca, ¿no? Y se lo cambiaba un amigo por otro, y no, no eran tan caros, pero tampoco eran baratos, la lectura no es fácil porque requiere este, curiosidad, calma, pero te abre el cerebro a otros mundos, también entran ideas de toda clase, ¿no? ¿Qué va a ser en el futuro? Pues, esta gente está pensando en inversiones, ya que tienen grandes fortunas los industriales, pues, órale, vamos a hacer un tren, o vamos a hacer aviones, o vamos a hacer, y órale, a buscarle, a buscarle, a buscarle, a buscarle, hasta que le encontrabas, ¿no? Entonces, esto es una, es un tema, pues, que da para mucho, pero empezó con una idea, con un cuento, otra vez, la narrativa, el futuro, cómo va a ser el futuro, o sea, normalmente no especulas porque dices, va a ser igual que ayer, y que hoy, y que mañana va a ser igual que hoy, ¿no? ¿Dónde está mi carro volador, por cierto? Ya los hay, pero no para mí. Sí, claro, claro, claro. Ya los hay. De hecho, estamos muy lejos de lo que, por ejemplo, Tesla, tenía en su, en su mente que si estuviéramos en, en otras condiciones, ¿no? Él era de esa época y este Edison le robó absolutamente todo, lo dejó bailando en la loma y, porque lo que quería era hacer negocios y la electricidad es gratis, pues, ¿cuál negocio? Entonces, tenía que arruinar a Tesla y esconder y destruir todo lo que había hecho que, pues, presentaba la posibilidad de que tuviéramos energía gratis, gratis, y que no tiene que ir en un conductor, o sea, que no tiene que haber un maldito cable, que todo este rollo enceste por las mineras que quieren extraer el cobre y dicen, ah, ahora tenemos que ponerle cobre, bueno, un poquito de estaño o un poquito de, y así se la viven gastando en estupidez porque yo igual estoy en contra de las nucleoeléctricas, estoy en contra, yo creo en la fusión, yo creo en los reactores de plasma, no en los que, de plutonio y estas otras radio, cosas radioactivas, entonces, para mí es un desatino total que desarrollan la porquería que más cochinada produce, bueno, no quiero extenderme demasiado porque ya se nos va a acabar el tiempo y todavía no terminamos, a ver, ahora sí, bueno, pues esta gente también son los mismos que financian las guerras, le prestan dinero para las armas que ellos hacen, sí, 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 o sea, que es el círculo perfecto, ¿no? no se va a ningún lado, ¿no? y entonces, bueno, muchas de estas comunismo, ¿no? en realidad son este, pues, dictaduras de que, pues, si no te gusta te matan, si te quejas te matan, y entonces, pues, ¿qué es eso? pues, no sé, lugares como Corea del Norte o la China o lugares que dicen, no, pues, aquí lo que menos nos importan son los ciudadanos, no tienen partido, no tienen voz ni voto, no pueden hacer más que lo que está en esta lista y la lista es cortita, se friegan, vamos a la que sigue. y yo iba a decir, por ejemplo, ahí dice siglo 1900, 1948 y le puedes poner 2023, porque está pasando exactamente lo mismo. Ah, sí, 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 porque de repente decidieron que que todo, que las, que nacieron todas las, las naciones el mismo, el mismo tiempo, ¿no? y todas tenían constituciones muy parecidas, o sea, que iba el mismo chango a decirles el copy-paste, querido. hacia el copy-paste y bueno, este, imagínate, estamos, cuando, 2019, pues hace 100 años, ¿no? inventan la Liga de Naciones para prevenir la guerra y se estalla la, la, la Segunda Guerra Mundial, entonces trono, ¿cuál, cuál previnieron? Nunca previnieron, bueno, pero vuelven a ser, ahora ya no se llama Liga de, sino Naciones Unidas, las Naciones Unidas, pues, este, nace creo que en el 48, ¿no? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, y aquí está la Cámara Legislativa del Parlamento de la Liga de Naciones, que todos una bola de fracasados, porque pues nunca pudieron evitar la guerra, pues ya habían pasado por la Primera Guerra Mundial, pues, ay, ¿cómo se les fue de la mano un Hitler? ver, no, lo pusieron, lo pusieron las transnacionales, bueno, ese es todo otro tema, vámonos, ahí, ese lo han tratado en otro lado, bueno, ok, entonces, bueno, ¿en qué basan sus narrativas? Pues, otra vez hago la conexión con el juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, ellos deciden que el comportamiento de su contrincante es traicionero, ¿va? Y con ese, con ese tema entran a todos los negocios, el del transporte, el del sistemas, todos están, este, permeados con la teoría del juego, ¿sí? Esto es la tragedia, vamos a la que sigue porque ya se nos va a acabar el tiempo, bueno, la nueva narrativa, ¿no? De repente todas las universidades, ¿no? son altamente especializadas, y te dicen, hoy tú vas a ser el especialista en tal o cual cosa, pero eso, cuando tú estudias, dices, oye, esto lo podría haber aprendido en una tarde por qué me pones dos años a sobar un tema que en diez minutos puedes dominar, y es verdaderamente trágico que los alumnos no se quejen de lo mal que están, la información que, pues, imparten en nuestras magnas casas de estudios. Sin embargo, todos hablan con un vocabulario tan confuso que ni siquiera les entienden, y se sacan palabrejas de la manga que se inventan en ese momento que de veras da pena que entre ellos pues nomás se dedican a pantallar idiotas. en fin, este, muy, muy triste. Bueno, aquí entra una especialidad que crece a lo bestia, y lo dejan crecer, y es la burocracia tecnocrática que administra el acceso del uso exclusivo de los elegidos por los nuevos dioses, y más o menos ahí como por 1972 el club de Roma que es un pues de hiper mega millonarios ¿no? Los, este, llegan a la conclusión de que pues no necesitamos más gente ¿no? No quieren más competencia, ellos quieren ser los únicos, eso es lo que realmente está detrás de esto. Entonces inventan toda una serie de nuevas religiones ¿no? Empezando con los nuevos millonarios, un culto a la celebridad ¿sí? De repente no hay nada como ser millonario y no hay nada como ser, este, celebridad ¿no? Pero pues había otros que son más sensibles y entonces bueno, dijeron vamos a inventar la nueva era y ahí metieron pues todo el budismo, el taoísmo, los yoga, todo, 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 todo y se re hizo tu torta y dijeron órale, se lo comen los, la gente más ingenua y generosa ay, ese les encanta ¿no? y le ponen su aguacate y vámonos. Para los otros más codiciosos esos son los amigos de Wall Street esos son los que comen economía, más están pensando en economía, economía y desayunan y desayunan y desayunan y desayunan y cenan economía. Bueno, la dianética no sé si alguna vez oíste hablar de esto, la cientología, o sea, son gente que se creen científicos, las pseudociencias, la mecánica cuántica y toda una bola de cosas que no sirve para nada, para eso también había dinero, querido, todas estas todas estas nuevas religiones recibieron hartos donativos, recintos preciosos, eventos espectaculares, constantemente los oías nombrar en la televisión o los invitaban a platicar y que dijeran y que no sé qué. Ay, cómo ves. Y, a ver, creo que estamos en la última. No, antepenúltima. Antepenúltima, bueno, un poquito de lo que está pasando es esto de las religiones, ¿no? Hay más cristianos que cualquier otra de las religiones, pero, pues, se dividen entre luteranos, prediteranos, anglicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, la misma gata revolcada. Ok, la que sigue, ya, porque vamos a terminar, o nos seguimos, nos podemos pasar de la hora. Sí. Ah, bueno, ok, nos pasamos de la hora. Ahorita, la gran bronca es que aquel que no está con la narrativa oficial será censurado. Y esta es la nueva inquisición. Te quitan tu canal, te quitan tu visibilidad. Capaz de que si me oyen ahorita, se acabó el programa. o va a ser muy difícil que lo encuentren la gente. ¿Por qué? Porque es a propósito que no quieren que te salgas del huacal. Ese es el problema. Y bueno, aquí está un esquema que hizo un señor que se llama Mataivi, que tiene muy buena forma de ver la visión. Mataivi dijo, mira, yo ya investigué y todas estas iniciativas académicas son estas y ahí están sus logotipos. Organizaciones no fundamentales aquí están. Las ONGs, las fundaciones y luego están todos estos les llaman think time que es estrategias, estrategias de ataque de qué vamos a hacer, cómo le vamos a poner nuestro nuevo eufemismo del día como sabor de la semana y así se la pasan. Este es súper interesante porque se apoyan en la tecnología, en la multimedia. Entonces, este es con lo que tenemos que lidiar y más vale que entendamos que uno, tú y yo tenemos una vida y no se las pienso entregar, no pienso seguir. jugando con las reglas torcidas que son para torcerme a mí pero para que ellos ganen. Tampoco me creo la cosa de la princesa o el anillo o las cosas superflas. Tenemos un mundo tan maravilloso, un mar y una coexistencia de millones de millones de seres vivos que nos hemos adaptado a coexistir. ¿Por qué vamos a estar perdiendo el tiempo ganando dinero o apostando o en alguna otra fregadera o molestando al prójimo? Pero ¿estás la cosa que no alcanza para eso? al humano común no le alcanza para eso. Mira, al que está vacío nunca se llena. Por eso necesita 18 carros. ¿Tú crees que hay más vacíos o más llenos? No, hay malos hábitos. El hombre es un animal con hábitos. Quítale los hábitos. Solo un animal, tú lo decías hace un momento con los changos. Somos changos. Los sí, sí, sí. Sí, o sea, yo no necesito un castillo. ¿Por qué? Porque el castillo requiere 50 sirvientes. Le tengo que dar de comer, le tengo que pagar y como buen riquillo, pues no me gusta gastar, los quiero gratis. Pues entonces ahora tengo mi robotina que me hace las cosas, pero pues obviamente nunca las va a hacer como una persona. Entonces no es, o sea, no es tu mamá, no es tu abuelita, es la persona que te quiere, que te hace cosas. ¿Qué les pasó a los ricos? Los ricos crecieron en internados. Llega, nace la criatura y se va a la guardería del castillo de su casa con una nana. ¿Sí? La mamá tiene actividades sociales muy importantes, no puede estar con el niño. Le dan el biberón y la señora, la nana en turno, le toca. Y en cuanto empieza a caminar, a quejarse, a molestar el chamaco, a un internado. Eso es lo que sucede. La gente rica, no creas que están bien, están mal, están tan tan pobrecitos, nunca han sentido amor o cariño. Y lo hacen a propósito para que se han desalmado ¿con quién? Con nosotros, con el pueblo, con la gente. Entonces, esta dinámica que ellos tienen entre ellos es horrible. Estar enfermos, nunca han sentido cariño, nunca han tenido afecto. O sea, nosotros, mira, en México, ¿cómo somos las madres? Traemos el reboso, nos ponemos al chilpayate chilpayate y no lo soltamos. Y dices, no, porque se ensucia y no lo quieres bajar porque pues corre. Y tienes cinco años y andas cargando al chamaco y va ladrando y barriendo y haciendo tus cosas. ¿Por qué? Porque lo cuidas, porque lo aprecias, porque no dejas que sea un, que se te vaya a morir, ¿no? Estás, te ocupas del chamaco, te ocupas todo el tiempo. Hay unas que exageran, que tiene seis años y el niño no conoce el piso porque no lo ha dejado caminar. Bueno, mal hecho, señoras. Tenemos que dejar que se desarrolle el niño. Tenemos que quererlo, pero al mismo tiempo no exponerlo, ¿no? Porque yo veo señoras que a los cuatro años mandan al niño a vender tamales. ¿Qué es eso, señoras? ¿No? Y quieren que les dé el cambio y se... No, les echan muchas, muchas, o sea, explotan a los niños. Yo no voy a decir que estamos en un mundo perfecto. Estoy diciendo que el amor al dinero hace que hagamos cosas muy tontas, muy brutas con nuestros prójimos y hasta con nuestros propios hijos, ¿no? El abandono. ¿Pero cuando es la única opción? No, es que nos han acorralado. No es la única opción. No es la única opción. Pero, por ejemplo... Es para un tema, es un tema de todo un programa. Le tenemos que crear una civilización donde el techo, o sea, en la Constitución Mexicana dice, tú tienes derecho a vivienda, a alimentos, a educación, gratis. Ahí está. ¿Por qué? Porque reconocemos que todos necesitamos un techo, que todos necesitamos educación, ¿sí? y todos necesitamos alimentación. No quiere decir que voy a estar con los brazos cruzados y dejar que otros estén cosechando el maíz cuando yo puedo cosechar el maíz o yo puedo moler el maíz o yo puedo hacer mis tortillas. No, 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 no. Todos tenemos que participar, todos podemos hacer cosas y de acuerdo a nuestra capacidad, porque, bueno, obviamente, de cierta edad, están muy chiquitos los chaparritos, estos, si los pica un alacrán, muerden una víbora. Y te lo digo de fuente muy cercana, porque, por ejemplo, es lo que yo te mencionaba, cerqueándote un poco, nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva y obviamente al tocar este tipo de temas, no queremos decir que seamos Einstein ni mucho menos, pero ya tocar este tipo de temas requiere de cierta capacidad o cierto conocimiento o cierto entendimiento, pero sí hay gente que sí no, o sea, en la vida ha sabido qué significa la narrativa o la oposición. Negados, tan negados, negados porque han estado protegidos, porque han crecido en una burbuja de, pues, sobreprotegidos o en una clase social que nunca los permitimos. Los pobres, los que no tienen nada, que agarran y mandan a sus hijos a vender diferentes cuestiones, no sé, merengues, gelatinas o algo y les da medio de comer, o sea, no les alcanza, ellos, ¿cómo podríamos interpretar a esa gente entonces? Bueno, no es interpretarla, es crear las condiciones, tenemos que crear las condiciones de mejoras en todos los sentidos, en todos los sentidos, no puede la gente estarse transportando, pasando dos a tres horas de transporte para llegar a su trabajo y luego rendir ocho horas y luego regresar otras tres horas, porque el tráfico está así, esa persona tiene que trabajar en su localidad, no fuera, ¿sí? ¿Por qué se van a Estados Unidos? ¿Por qué se están yendo del otro lado de la frontera? ¿Por qué? ¿Por qué ganan más? No, porque aquí les están robando a punta de pistola tu casa, tu rancho y tus cosas. ¿Pero de aquel lado también, de aquel lado vas a ir a servir a racismo, inseguridad, también te pueden matar? El asunto es que no nos hemos hermanado, nos hemos dividido, nos hemos convertido en lo que es en el juego de ajedrez, ¿ves? Eso es lo que en el plano de hábitos que nos tienen, en el plano de competir, de robar, de hacer trampa, acomode el lugar ganar. Entonces, esta gente que tiene miles de millones, ¿cuántos pobres producen? ¿A cuánta gente le roban? Pues sí, no se lo ganaron, se lo robaron porque no están pagando un sueldo justo. No es suficiente para pagar una renta o para pagar una habitación o para pagar los ladrillos que necesitan o para comprar un terreno. No es justo lo que están pagando. Entonces, toda esta gente juega con nosotros, con sus reglas y te dicen, si te gusta, si no, pues pelas, ¿no? Muérete de hambre. Nosotros tenemos que unirnos y hacer nuestras reglas más equitativas. Por eso creo en las cooperativas, pero no creo en la producción. voy a exportar y hacerme rico. No, señores, ya no queremos ser ricos, queremos vivir bien. Es otra cosa, vivir bien. Buen tema para otro programa, pero vayamos, este, el tema es la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que queremos? Nos vamos a escribir una nueva narrativa, Ronald, órale. Claro, claro. Una, una que sea como la del rey, este, sumerio, que en medio de una catástrofe recibe un país en un estado deplorable, la gente muriéndose hambre y así lo recibe y de repente dice, bueno, esta es la regla, vamos a hacer composta, vamos a hacer esto, vamos a, nada se desperdicia, ahora la trabajar a sacar y creció, las plantas se comieron todas, le sobró cosecha y fue abundancia, abundancia. ¿Con qué? Con las 57 reglas nada más que había escrito. De convivencia, no robarás, no mentirás, dos, dos reglas, con esas dos reglas, ay, estaríamos súper, súper. No, pues sí. Bueno, llegamos al final, otro, la verdad, otro capítulo bastante espeluznante para mucha gente, para nosotros. Difícil de creer, difícil de creer, difícil de creer que están tan, tan impregnados, estamos tan impregnados de las narrativas ancestrales que no, que no, no, no despertamos, dogmatizados estamos. Y es severo. A ver, aquí está, sí, están promoviendo la guerra como, como en el ajedrez, que es lo primero que, gana, gana la tu contrincante, esa. Ajá. Gracias, Goretti. Sí, acto. Exacto. No, pues, sí, sí, el dinero no te lo puedes comer. no, no, y hasta lo, hasta los, los egipcios no lo, no lo ha demostrado, ¿no? Pues, ellos se enterraron con todo y sus tesoros y solo ha habido un saqueo de tumbas, ¿no? O sea, el cuento de Midas, acuérdate, ¿no? El rey Midas, ¿no? Le concede, Diosito, de que todo lo que toca se convierta en oro. Y entonces va a tomar un vaso de leche y la leche y el vaso se convierten en oro. Y de repente dice, ay, mi vida, pues, este, dame no sé qué a la esposa y toca a la esposa y se convierte en una estatua de oro. Y entonces ya dice, no, mi hijita, no te me acerques y dice, papá, te quiero dar un beso y pum, se convierte la hija dorada en otra estatua. Entonces, ay, no es nuevo. El problema que tenemos no es nuevo. Nada. No hemos aprendido la lección. Seguimos cayendo. ¿Por qué? Porque nos forzan, nos meten con calzador al mismo guacal y dicen, ahí te estás quieto y pobre de ti que rezongues o respingues. Ay, sí. Te agradezco muchísimo nuevamente, mi querida. No, al contrario, es un tema que queda para mucha tela cortar. Le tuve que quitar muchas cosas porque dije, no, 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 vamos a hacerlo más sencillo y nos quedamos la narrativa, que entiendan que la narrativa es muy vieja, mucho muy vieja y que tenemos que zafarnos de las mentiras y tenemos que aprender a decir la verdad y ser honestos porque si no, nos va a llevar la fregada que ya bastante arrastradas nos ha puesto. nos está llevando un beso excelente igualmente dos mucho dos,